prepárese prepárese porque es tiempo de que nos despertemos cintia nos toca a nosotros los hijos de dios lo que dice isaías 61 1 levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová ha nacido sobre ti gloria al señor la tercera directriz que le da este es van a andar dando vueltas durante siete días cuando yo leí esto me impresionó mucho algo porque en el verso 3 dice así rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra usted se imagina la escena tan terrible de tener que josué llegar a decirle a su ejército a sus hombres de guerra que están listos para pelear que llegaron y vieron jericó cerrada y dijeron vamos contra jericó vamos a pelear y josué dice dice dios que no vamos a pelear que le vamos a dar vueltas al muro una vuelta cada día durante siete días y el último día siete vueltas esta era la estrategia si usted lo ve de forma lógica la estrategia más tonta que pueda existir pero fue la más efectiva porque la dio dios fue la más efectiva porque nació del corazón de dios sabe una cosa eso es fe en acción poner a un guerrero a caminar en lugar de tomar su espada es fe en acción no es tiempo de tomar la espada es tiempo de agarrarse de la fe y empezar a creer que dios va a hacer algo nuevo cuántas veces la gente inteligente supuestamente ha cuestionado tu fe cuántas veces la gente claro que tiene la razón porque si tienen la razón ha cuestionado tu fe y se ha burlado de tu fe yo me imagino la biblia no lo dice pero yo puedo creer que algunos de jericó se rieron de los hebreos hebreos ridículos caminando alrededor del muro quién les dijo que se iba a funcionar pero sabe una cosa ellos pusieron la fe en acción que hubiera pasado si a la tercera vuelta ellos dicen no ya no nos cansamos ya no queremos seguir que hubiera pasado si al tercer mes de la pandemia renunciamos al cristianismo y decimos ya no más mucha gente lo ha hecho y va y por haber renunciado no va a haber la victoria final pero siguieron con una fe en acción siete días con una fe en acción mes de julio el señor me habló muy fuerte y me dijo la fe de mi pueblo va a ser probada y aunque no te parezca lógico si dios lo dice dios lo va a ser la fe de mi pueblo será puesta en prueba se va a probar quien tiene una fe real y quien tiene una fe emocional la fe emocional no soporta el tiempo esto era otra cosa que me decía dios cintia las emociones no soportan el tiempo la voluntad de dios y la fe verdadera si soportan el tiempo quiero hablarles ahora de la cuarta directriz que dios me dio para el pueblo de dios dice que eran siete sacerdotes siete trompetas siete vueltas o bueno trece vueltas pero es durante cada día una vuelta y siete días esto me impresionó esto me impresionó me impresionó mucho los siete días porque si nosotros leemos bien la lectura leal en su casa josué capítulo 6 dios le dice así todos los días van a rodear la ciudad un día o sea cada día una vuelta cada día una vuelta pero el séptimo día van a dar siete vueltas o sea que durante seis días una vuelta pero el séptimo día siete vueltas entonces lo que el señor me decía era usted sabe que si usted agarra todos los días hacer una rutina el día sexto probablemente usted ya esté muy cansado y el día séptimo que era el último día era el día del mayor esfuerzo ahora mire lo que me reveló el espíritu santo porque esto fue muy fuerte porque recuerden que el pueblo de israel tenía trabajaba seis días y al séptimo día descansaba era día de reposo número siete simbólicamente proféticamente en la creación dios hace todos los días crea algo y el número siete dice que dios descansa representa el número de lo completo número de reposo reposo porque terminé dios dice el séptimo día y reposo dios y vio dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera y por eso reposo eso significa el número siete día de reposo pero en esta ocasión ponga mucha atención a esto en esta ocasión no hubo día de reposo aparentemente por lo menos es lo que yo entiendo no hubo día de reposo porque dios les dice seis días van a dar la vuelta ajérico y al séptimo día en lugar de dar una vuelta van a dar siete o sea siete veces el esfuerzo que hicieron los días anteriores en lugar de ser día de reposo porque no es tiempo de descansar iglesia esto era lo que dios me decía cuando estás conquistando no puedes descansar eso era lo que dios me decía y el señor me decía tú sabes que hubiera pasado si josué el día seis se cansa y dice que no y ya no va el día siete la victoria de dependía de lo que hicieran el día siete la victoria dependía de la obediencia del último día cada día fueron obedientes pero el último día tenían que ser siete veces más obedientes que todos los días el último día tenían que dar siete vueltas en lugar de una y el señor ponía esto en mi corazón la gente piensa que es tiempo de reposar no señores es tiempo de pelear es tiempo de levantarse es tiempo de orar es tiempo de ayunar es tiempo de interceder es tiempo de leer la palabra es tiempo de glorificar a dios es tiempo de profetizar no es tiempo de descanso no te dejes engañar por lo que el mundo dice que ya va bajando la curva la iglesia no puede bajar la curva la iglesia tiene que seguir ascendiendo la iglesia tiene que seguir orando la iglesia tiene que seguir peleando qué es lo que pasa josué oiga dios era tan estricto con el día de descanso tan estricto que fue parte de una ley pero josué estaba viviendo un tiempo de conquista y dios le dijo siete días usted sabe la biblia no lo dice pero yo me imagino que josué dijo pero señor y el día de reposo no vamos a tener reposo no estamos en conquista estamos conquistando gente estamos conquistando si ayunabas una vez por semana ayuna dos la vuelta número siete no fue la de descanso no fue la vuelta de reposo no fue la vuelta tranquila fue la vuelta de aceleramiento fue la vuelta donde hicieron más que los otros días este mes es mes de hacer más que los otros meses es mes de levantarnos más fuerte que los otros meses es mes de meterle doble doble tracción a este carro para que avance para que suba es mes de avanzar doña juanita eso era lo que el señor me decía quiero que la gente de siete veces lo que había dado los meses anteriores ese es el llamado que dios está haciendo quiero que la gente ore más que nunca ayune más que nunca haga vigilia vigile más que nunca adore más que nunca alabe más que nunca y también porque no ofrende más que nunca gracias profeta y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa especial y es nuestra oración y es nuestro anhelo nuestro deseo que usted se active que usted se levante y resplandezca y ocupe su lugar en el reino de dios que el señor lo bendiga no